Ante la lamentable noticia que amaneció hoy Barranca Bermeja por la muerte de Víctor Rey Reyes, diferentes artistas y compañeros de trabajo reaccionaron por la pérdida del maestro. Hoy es un día muy triste para la música vallenata. Esta madrugada sobre las tres y media de la mañana en el Hospital Internacional de la Ciudad Bucaramanga, falleció nuestro acordeonero Víctor Rey Reyes, un barranqueño que dejó en alto la imagen de su ciudad en cada uno de los escenarios a nivel nacional e internacional donde estuvo. Víctor fue el primer acordeonero profesional barranqueño en ganar nuestro festival en 1990 y también fue el primer barranqueño en ganar la categoría Rey de Reyes del acordeón profesional en el 2004. En el 2017 decidimos hacerle un merecido reconocimiento por su trayectoria musical. Víctor llegó muy lejos en la música vallenata, su estilo característico, único. De igual forma, artistas como Jorge Morales, Enaldo Barrera, Alejandro Manga, Niña Coneo, entre otros, dieron su mensaje por redes sociales. Hermano querido, Dios te tenga en su santa gloria. Buenos recuerdos en nuestra bella barranca Bermeja, donde iniciamos juntos nuestra carrera musical. Que descanse en paz. Recibo con profunda tristeza tu partida, hermano mío, y abrigada la esperanza de que Dios nuestro Señor te regalara un tiempo más con nosotros. Ciclo de la vida. Maestro Víctor Rey Reyes, misión cumplida. Uno de los mejores exponentes del folclor vallenato. Un abrazo fuerte para su familia y mucha fortaleza. Hoy lamento mucho la partida de ese gran hombre que fue mi compañero en muchos años y que compartió muchos escenarios conmigo, dándonos muchas alegrías y compartiendo sus éxitos que hice con él. Víctor Rey Reyes, lamentablemente así es la vida. Pero hoy quiero decirle a Edelide, a tu esposa, a tus hijos, que comparto su honor en este día y que Dios te tenga en la gloria. Desde Enlace Noticias, nuestras más sentidas condolencias a la familia y allegados de este gran artista de la música vallenata.